Bueno, se llenó el sillón de los sabios, Sam Reyes, platícanos, Sam, ¿con quién estás? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás, amigos? Los salido con muchísimo gusto. Bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de estar con un campeón nacional, y él es Jorge Colín, que de hecho este fin de semana va a tener una competencia. Y Jorge, yo te agradezco que estés aquí tan temprano, que dicen que negocio que no te da para levantarte a las 12. Oye, ya no estás temprano. No, ya está aquí desde las 8, ya estaba aquí listo. Nada más estábamos esperando poder entrar. Pero fíjate que este fin de semana se viene algo bien interesante, porque algo que queríamos comentar era el hecho de que los de la Copa Mother son de los pocos pilotos que tienen la oportunidad de correr el circuito de gran premio. Es decir, donde corrieron los pilotos de Fórmula 1 en México es donde están corriendo, Jorge. Exactamente, somos el equipo, perdón, el campeonato regional de la capital del país. Estamos compitiendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como dices, la configuración que corrió la Fórmula 1, entonces muy emocionados por poder vivir esa experiencia. Ahorita llevamos tres fechas. Corrimos el circuito de Fórmula 1, corrimos el circuito de Fórmula E, que corrieron hace como un mes, y ahorita vamos a correr el circuito nacional, que pisar esta pista es como un futbolista que pisa el estadio azteca. Mucha emoción, algo que representa mucho para nosotros. Arrancan parrillas muy grandes, de alrededor de 40 a 50 autos. Entonces, pues, orgullosamente podemos decir que el equipo Colín Baicapa está en primer lugar del campeonato, con dos victorias. Entonces, pues, vamos bien, vamos bien. Y sobre todo aquí hay algo que quería comunicarle a la gente, porque el campeonato ha crecido de una forma tan grande que hemos tenido la primera fecha del año, que fue de noche. Cruzar el Foro Sol de noche es muy complicado, pero además salir de día en un trazado que ya es diferente para ustedes a lo que estaban acostumbrados el año pasado, y que este fin de semana, con la famosa, el recorte NASCAR, que así se le gustó llamar de alguna manera, pues, cambia en una configuración totalmente distinta al autódromo. Sí, es una pista diferente a las que estuvimos compitiendo ahorita estos últimos meses, y como dices, tiene un poco de dificultad esta curva, este recorte NASCAR, pero, pues, estamos preparados, hemos estado entrenando bastante duro estas últimas semanas. Entonces, pues, la meta es tratar de mantenernos constantes y seguir en el liderato del campeonato. ¿Sabes qué me llama la atención? Que ahora ya regresaron a su casa, que es el autódromo Armando Rodríguez. Pero va a hacer falta ir a Pachuca, ir a Querétaro, ir a Puebla. ¿Esto puede afectar de alguna forma el campeonato? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, pues, como te decía, regresamos a nuestra casa, ¿no? Una pista de nivel mundial ahora cambió mucho a lo que estábamos acostumbrados con la configuración pasada antes de la carrera de Fórmula 1, pero, pues, una pista muy buena, una pista, pues, con mucha dificultad. Vamos a tratar de dar lo mejor. Y, pues, sí, como dices, pasar por el Foro Sol de noche, pues, es algo espectacular. Yo creo que los pilotos de Fórmula 1 o Fórmula E que vieron esa parte de la pista, pues, se ve espectacular, ¿no? Las gradas con mucha gente. A mí me da mucha... voy a decir una palabra curiosa. Me da cosa, dicen por ahí, me da ñañaras. El arrancar tantos coches, llegan a la curva 1 y se hace un embudo. Entonces, de repente, todo mundo dice, bueno, la pista está suficientemente ancha para que entren tres coches. Pero la verdad es que cuando das la curva, nomás entra uno. ¿Cómo le haces especialmente con ese circuito que se hizo en la Fórmula E? Exacto. El problema es ese, que arrancan tantos y se abre el abanico para que todos quieran pasar, pero llegan a esa curva 1 y ¡fum! Nada más pasa 1. O sea, alguien tiene que ceder ahí. Pues, alguien, varios. O sea, muchos para que entren. Exacto. Como ganas la posición, ¿no? Sí, pues, imagínate, a una curva llegan 40, 50 carros todos juntos, pues, parece que vienes en un embudo en el periférico, ¿no? Con un carro chocado. Sí, la carrera pasada, de hecho, arranqué en primer lugar, me dieron un contacto y acabé como en el lugar 34. Tuve que recuperar y, pues, afortunadamente me llevé la victoria. Son carreras muy cortas, de media hora. Entonces, pues, hay que estar rápido, reponerse rápido mentalmente de todas esas situaciones y, pues, esperar a que el carro también te responda, porque también es mucho de fierros. Bueno, hay que decir una cosa también. Su papá tiene uno de los mejores talleres mecánicos de la Ciudad de México y me consta que esos mecánicos te cambian los amortiguadores en 15 minutos, los cuatro. Pues, que nos deje la tarjeta. Es lo que yo digo. Y es justamente el tipo de mecánicos que me gusta, porque generalmente nos peleamos con nuestro mecánico de cabecera porque vas a cambiar los amortiguadores y se tardan una semana. Y ellos son... Te los cambian. Exacto. Entonces, esto es parte de un trabajo que se tiene que manejar justamente para tener el coche en las mejores condiciones y, sobre todo, porque en el autódromo mucho tiene que ver con los frenos entre la curva 1 y también la salida del foro capitalino. Perdón. Sí, sí. Dijo, me mandaron el 34 y luego ganaste. Sí, claro. Adelantaste 33 autos. Exactamente. Qué nivel, ¿eh? Es que de eso se trata. Y por eso lo trajimos, porque como es el campeón nacional, pues también habría que ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque también lo que decíamos de la preparación del coche también tiene que ver con los frenos en las curvas. Sí, hay que tener el carro muy bien puesto a punto, tanto en frenos, en suspensión, en motor. Pero sí, como dices, la parte de los frenos es bastante importante. Al final de esa recta tan larga que vemos en el Hermanos Rodríguez, estamos llegando alrededor de unos 230 kilómetros por hora. Entonces, pues hay que tener muy buenos frenos para poder dar las siguientes curvas que están en la pista. Y pues sí, hay que trabajar bastante duro en el mantenimiento y en la puesta a punto del auto. Y otra cosa que te voy a preguntar, y justamente aquí con jóvenes que estuvieron en el alto rendimiento del Deportivo en México. Pues cómo no, pues Kikín, Jorge, Damián. ¿Qué cuáles jóvenes? Siguen siendo jóvenes. Son unos chavales. De corazón. Perdón, mi querido George. ¿Qué tan dura es la competencia para el piloto dentro del coche? Pues es bastante dura. Tenemos temperaturas adentro del auto de alrededor de unos 40 grados. Tenemos trajes, tenemos el casco que nos protege en cualquier accidente y contraen los incendios, pero pues también necesitamos un poco de ventilación, porque llevamos temperaturas muy altas y aparte pues el trabajo físico, cambios de velocidad, volanteo, todo eso, reflejos tienen que estar al 100. Entonces, pues es un trabajo arduo para un piloto, no nada más es subirte y manejar como si fueras a Tlalpan y ya. Entonces, pues es un trabajo bastante duro para los pilotos. Sí, bajas un kilo, ¿no? Sí, sí, un par de kilos, sí. Sí, se vientan ellos en esa media hora, pueden llegar a bajar kilo y medio, dos kilos por la deshidratación. ¿Qué te gusta la manejada? ¿Cuándo me presta tu traje? No, ya, ya le bajó bastante. Dos kilos en media hora. Tiene como unos ocho, diez kilos menos de cuando vino el año pasado. O sea, también se ha puesto a trabajar y dieta y todo, también tiene que estar listo para... Ah, no, dijeron que manejando. Ah, sí, también manejando lo de dieta. Sí, 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 porque ya tiene la idea de salir al extranjero nuevamente y seguir divirtiéndote, ¿no? Sí, tenemos invitaciones para ir a Daytona el próximo mes. Entonces, pues estamos emocionados. No, no me invites galletas. Una galleta. La tentación. Sí, pues muy emocionados por tratar de buscar otra vez ir al extranjero. Ya fuimos en 2014 a Daytona y a Sebring, consiguiendo un segundo lugar y un primer lugar. Entonces, pues tratar de poner a México en alto. Y eso, Jorge, yo creo que vale mucho la pena. Qué ricas galletas. Qué mala persona. No puedo decir la marca, pero son la onda. Digo, es que mi suegro también compra mucho esas galletas y por eso sé que acá al jovencín le encanta también comer esas galletas. Sí, sí, mi suegro, mi suegro. No, no, espérate, que mi novia cumple años el día de hoy, Fernanda Martínez. Besos de todos. Ahí está, besos de... Mira, besos de la galleta de Quiquín. La galleta, para ti. ¿Cómo se llama, perdón? Fernando Martínez. Fernanda, para ti. Ah, no, fue para el suegro. No, 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 el suegro no. A Fernanda que es su cumpleaños. Sí, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, pues él es el campeón nacional, Jorge, y está en el primer lugar del campeonato. Me parece que vale la pena que ahora que se abre el autódromo para las carreras mexicanas, puedan ver a estos chavos que están tratando de surgir y pues son parrillas de casi 40 coches. Pues felicidades, Tocayo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Es muy importante que sigan al automovilismo nacional. Es un deporte muy bonito de trabajo en equipo. Entonces esperemos que estén con nosotros y que sigan. El sábado entran los niños gratis, entonces esperemos que nos acompañen. No está mi mión, moleala, ¿quién llevo? Y trajo... Y trajo regalos, ¿eh? Trajo una cachucha del equipo. Y luego... Se le han aceptado. Y luego... Así, pues ya nada más que el que diga yo quiero ver a Jorge Colín por el Twitter y al primero que lo diga se la regalamos. ¿Pero a dónde? ¿A las redes sociales? A las redes sociales del Super Estadio. Arroba Super Guiomba Coestadio. Ahí está. Bueno, gracias, Sam. Nombre, al contrario, ustedes.